La música, para empezar, si el gobierno se ha dado cuenta, representa empleos, representa alegría, representa tener al pueblo contento, representa calma, representa tranquilidad, representa amor. El aspecto económico es tan terrible como el COVID, o sea, si no te mueres de una cosa, te mueres de otra. Tenemos tres meses sin trabajar, no podemos llevar el sustento a la casa porque obviamente no tenemos ningún ingreso, entonces lo que nosotros pretendemos realmente son pocas las peticiones, que es el apoyo económico directamente del gobierno por el tiempo que dure la pandemia. Ya hay alrededor de 14, 15 fallecidos, entre gente de staff y músicos específicamente, precisamente por esta enfermedad. No, la música para nosotros es la vida, la verdad, y tanto es la vida que de esto dependemos. Nos gusta mucho, esto es lo único que sabemos hacer bien, lo sabemos hacer bien, mi baterista está entubado, está internado, él se llama Gustavo Leity, mi baterista está en estos momentos entre la vida y la muerte. ¿En qué hospital? No concibo la vida sin música, es el mejor medicamento para cualquier situación buena, no tan buena y también para las malas. No estamos haciendo una marcha que sea violenta, nos estamos manifestando sanamente porque lo que queremos es que nos active nuestro trabajo. Yo tengo un grupo, es una empresa, pago mis impuestos, tengo 20 y tantas personas trabajando, 20 y tantas personas que dependen de mí, pero ya de repente no puede uno porque no hay dinero que alcance para repartir ante una situación como esta. B K 달라 S